La orden de operaciones número 6 referida a la fiscalización de tiendas de pintura en todo el país. Es una orden de operaciones que la Superintendencia Nacional de Precio Justo decidió emitir desde el día 18 para revisar todas las tiendas de pintura en el país. Pinturas montanas y pinturas pintacasa. De manera que hay todo un procedimiento que a lo largo y ancho se está aplicando y en este caso concreto el Estado de Sucre ya. Tenemos varias de las tiendas de pinturas que estamos fiscalizando y en efecto estamos hoy acá en esta que se denomina inversión y mantenimiento ferro-K. Nosotros aquí hemos decidido revisar, hacer las fiscalizaciones de rigor y hemos visto la necesidad de la aplicación de un descuento de aproximadamente el 40% de la mercancía toda vez que la fiscalización arrojó un aumento del 130% de la mercancía de su precio por encima de los establecidos. Y en efecto, bueno, hemos solicitado el procedimiento del caso y hemos concluido desde la Superintendencia Nacional la necesidad de tener que ajustar los precios en esta institución y en otras que hemos estado acudiendo y a su vez también aplicar lo que corresponde al artículo número 49.1 de la ley de precios justos referido pues al tributo que, como ustedes saben, toda vez que hay una violación de los artículos establecidos en esta ley aplica los procedimientos establecidos y sugiere entre otras cosas para lo que así se requiera tributos y en efecto está aplicándose para esta tienda 40 unidades de tributo 400 unidades de tributo Nosotros aspiramos, por supuesto, que esto se le dé cumplimiento, se establezca lo establecido se haga pues, se pongan los precios que recomienda y que establece la ley que efectivamente también se le permita la ganancia que está establecida por la ley a los comerciantes ¿verdad? Nosotros nos estamos aspirando con esto, no pretendemos en modo alguno solo estamos sugiriendo efectivamente que se haga el trabajo, que se establezca la normativa que los amigos tomen la ganancia que le corresponde para el mantenimiento para el pago del personal, para el pago de los impuestos, para el pago que le corresponde ¿no? La revolución y el gobierno nacional está pretendiendo cerrar ningún tipo de negocio pero sí está pretendiendo normalizar la situación toda vez que cuando nos conseguimos con comercios que estén vendiendo mercancía por encima de lo establecido pues sencillamente nos toca tener que aplicar la ley y en ese sentido por esa razón estamos acá